Hola amigos, en este video cortito quería mostrarles una plantita que encontré cerca de la universidad pero que está en todo Nueva Zelanda y no sé si ustedes la habrán visto antes en alguna parte pero para mí fue la primera vez y esta se llama Lamb's Ear o sea, orejas de cordero por su forma realmente sí parecen orejitas y al tacto son tan suaves que parecen como peluche es muy peculiar y me llamó mucho la atención crecen hasta unos 80 centímetros esta de acá no tenía su flor pero sí al parecer poseen una flor muy bonita con moradito y verde y hay de diferentes tipos solo que yo solo he encontrado esta como ven acá en este video espero que les encanten como a mí